muy buenas tardes buenas tardes noches bienvenidos al canal vamos a descubrir primero y lo más importante porque ha subido bitcoin vamos a contar todo porque ha subido bitcoin está claro está claro yo sé que lleváis mucho tiempo sin usarlo pero han sido los fondos alemanes los fondos alemanes por eso ha subido bitcoin los fondos alemanes ya no lo dice nadie ya no hable a nadie de los fondos alemanes han sido los fondos alemanes estamos esperándolos y son los que han subido bitcoin bueno vamos a hablar un poquito de verdad de dónde está esto no ha terminado vale tener claro que ni hacia arriba ni hacia abajo ha terminado todavía pueden pasar muchas cosas vamos a ver las cosas que podrían pasar y vamos a ver la estrategia no porque bueno me habéis comentado pero no estabas esperando un retroceso sí claro evidentemente pero eso no quiere decir que tengas que tener los fondos fuera yo lo he repetido muchas veces una cosa es haber ir vendiendo escalonadamente para recuperar liquidez para cuando haya un retroceso y a medida que sube tu confianza debe de bajar vale pero que no lo hagáis al revés porque si a medida que sube tu confianza sube evidentemente esto dinero sigue ahí sube 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 hasta que te pillan y te llegas arriba y eso ya te ha pasado joder prueba otra cosa diferente digo se me ocurre nada más pero nada lo vamos a ver así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas súper chulas estamos en bitcoin 24 horas y qué narices está pasando se ha parado y se vaya para abajo no se va a ir para abajo donde puedo comprar no lo sé de momento vale de momento puede hacernos al visto que hemos tenido una subida consolidación de la subida otra subida consolidación de la subida otra subida consolidación de la subida lo que toca o consolidación de la subida o recorte una correccióncilla no sé ya veremos a ver a lo mejor es una corrección no lo sabemos todavía no sabemos cosas a tener en cuenta 1 dominancia van bajando en diario 2 precio bitcoin en diario subiendo vamos a revisar una página web cursos acceso vip etcétera etcétera bien tabla que es la dominancia bitcoin pues bueno tenemos la tablita qué pasa si la dominancia baja la acción del precio sube al si son se puede estar preparando una al si son han subido al un poquito no han empezado a arrancar todavía es un poco pronto es un día no si se repite mañana a lo mejor pasa algo o resulta que simplemente baja la dominancia pico y se va a mantener lateral que pasa con las altcoins sube no es nada el sí son pero sube de momento estamos un poquito en esas dos vertientes vale vamos a estar a la tercera opción de baja baja lateral las o las altcoins pero no vamos a ser positivos no estamos aquí para ser positivos bueno pues dicho esto pues vamos a ver otra cosa más interesante la dominancia está bajando precio bitcoin está subiendo como está el total subiendo un 366 vale el total sube un 366 pasando el máximo histórico machacándolo aplastándolo como lo queráis decir y bitcoin sube un 310 o sea un 3 un 3 y 30 o sea que hay una diferencia vale hay un diferencial que está subiendo más el total que bitcoin en sí con lo cual donde estáis empezando a ir ese dinero a poquito a las altcoins un poquito de las altcoins bien bien eso quiere decir que se pueden calentar y oye pues a ver a ver si nos dan alguna alegría que yo sé que muchos estáis esperando vale esto por ahí por otra parte bitcoin posibilidades de retroceso desde el máximo que ha hecho desde esta zona este mínimo hasta este máximo que de momento esta línea de tendencia nos la ha reventado a ver si es no es una falsa salida y no se va abajo no sé no sé no sé que me crea dudas todo esto pues si hacemos aquí un araquí de estos un fibonacci vale retroceso de 0 3 8 nos da los 56 mil y el 50 nos sigue dando el soporte inicial anterior vale ahora tenemos una zona que va a ser un soporte muy fuerte y no lo tenemos marcado aquí vale vamos a evolucionar un poquito este gráfico sin mancharlo demasiado bueno esta línea de tendencia no la vamos a quitar porque lo mismo un día nos sirve de apoyo no lo sabemos todavía no la vamos a quitar vale evidentemente esta no vamos a quitar porque estamos rompiendo ahora mismo y esta no porque la línea de tendencia alcista porque estamos ascendente en realidad narcista ascendente vale la que tenemos alguien en vereda vamos a ver en semanal donde estuvo el cierre vale el cierre semanal por encima de los anteriores estuvo aquí en 61 mil 470 que quiere decir esto que ahora tenemos una zona nueva de soporte que vamos a solapar como la vamos a solapar como con un rectángulo desde el cierre de esta semana al cierre de estas vale en esta zona pin más o menos ahí vamos a solapar una zona de soporte zona de soporte de momento temporal vale porque hasta que no se cierre esta semana ya sabéis no está hasta esta semana igual estamos a miércoles y puede ser que haga esto y se vaya para abajo no no tiene pinta de querer hacer eso fijaros una dos tres cuatro semanas tremendas o sea esto parece un pim pam pum como éste veis que tuvo una dos tres cuatro semanas y como este tuvo una dos tres cuatro semanas después de esas un dos tres cuatro y dos tres cuatro que vino un cataploncillo y otro cataploncillo este cataploncillo inicial fue desde el máximo hasta el mínimo del cataploncillo fue de un veintiséis por ciento entonces entre un treinta y seis y un veintiséis tenemos ahí un veintinueve por ciento no de media que podría caer esto en el caso de que llegase un máximo equis vale desde donde estamos ahora cuánto sería un veintinueve por ciento vain nos coincide con alguna zona de soporte así aparente bueno este cierre de aquí semanal importante no entonces posiblemente subiremos un poquito más porque la zona de soporte la tenemos aquí bastante clara no sé que la caída sea un poco más pequeña ya veremos estos son todo un poco dilucidaciones posibilidades que puede que se den y puede que sea una gilipollez muy grande lo que estoy diciendo que suele pasar para que no vamos a cañar bien problema problema no porque estamos a mitad de semana pero veis que esta semana tuvo un volumen esta semana bajó y esta semana tiene pinta de que va a bajar vale un poquito vamos a mitad de semana veis cómo estamos de momento a ver más buena no tiene por qué no tiene por qué porque cualquier momento ya sabéis papá papá se ataca se tira para arriba y se arregla el tema de algún momento en diario está siendo muy bueno vale fin de semana lunes martes más que hay y hoy miércoles vale posiblemente posiblemente tengamos más todavía más volumen eso es espirituoso eso es fantástico vale eso es muy bueno eso es lo que queremos lo que buscamos lo que deseamos joder que de cosas tipo en un momento parece que me he tomado un red bull de esos que te da te da las es la camiseta de los criptotiburones ahí está hola hola todo esto que me hace pensar pues que al final es probable bastante ya cada vez es más 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 probable más posible que lleguemos a la zona del tp3 esto se termine de volver un poco loco vale y luego ya si podamos caer donde donde podemos caer pues pues tendremos que buscar soportes el tp2 eso fue un soporte importantísimo a la zona que anteriormente de 58 fue soporte una resistencia muy importante que ahora actuaría como soporte o sea la parte de la parte baja del tp2 en soporte natural importante pues lo tenemos aquí este apoyo pero bueno lo que fueron resistencias lo que tenemos que buscar resistencia a la última la más importante la última esta pam vale y la más importante del mundo mundial fue la que nos mandó aquí al carajo vale por eso digo la parte baja del tp2 está la que nos mandó al infierno tú de gel vale pues a la el gb tú del gb pues eso pero todo depende de hasta donde suba todavía no tenemos una medición real no tenemos una medición clara el resto son casi 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 ilusiones ópticas porque el retroceso de esta caída por fibo vamos a medirlo vamos a ir hasta aquí desde ese mínimo hasta este máximo sigue coincidiendo los tp es vale perfectamente el tp1 se solapa perfectamente con el tp2 y el tp2 se solapa con nuestro tp3 principal vale entonces bueno puede ser que ahí tengamos alguna tontería vamos a ver otra cosa otra opción vale porque aquí hay que medirlo todo y es este primer retroceso no es tan interesante pero este retroceso inicial inclusive vamos a ver las dos posibilidades vale hasta el mínimo y hasta el inicial porque al final esto lo que nos mandó tú de infierno no entonces pues vamos a ver desde aquí hasta ahí es este punto nos manda a el tp3 nos manda 72 mil 170 y por la parte superior nos manda a los 78 y pico el centro vale sería lo que es el final del tp3 75 mil si me puede cuadrar con este movimiento vale lo digo para los que estáis esperando retroceso que no sabéis si tener algo dentro ahora ahora vemos esa parte de estrategia pero de momento me puede cuadrar vale por mediciones vamos a ver si lo ajustamos en vez de este mínimo vale no lo ajustamos hasta este otro hasta lo que fue la primera caída y ahora vamos a ser otro otra posible medición si lo ajustamos a la primera caída fijaros cómo coincide perfectamente con el tp3 clavadito clavadito el final 77 mil 742 cosas que me da a mí me es por donde me da vale y la parte intermedia que es digamos la decisión salomónica donde yo me quito en medio presencia 34 mil 500 está muy bien no de buena zona creo que que es bastante probable vale es posible que en este impulso podamos llegar a esta zona para luego ya sí hacer el retroceso tomando como referencia tomando como referencia a esta última medición que hemos hecho que creo que es digamos no lo primero que es la primera caída el rebote que podría tener que fuese la zona intermedia vale del tp vamos a hacerle un retroceso vale a ver hasta donde nos llevaría la carta vamos a hacerle un retroceso de esta parte intermedia hasta el inicio de este arranque vamos a quitar el cibonacci anterior y donde nos dice que nos soportaría en 0 38 si el impulso es muy fuerte en 61 por encima de esta pero bueno dentro ya de esta zona y en la zona del 50 por ciento en 57 creo creo que podría ser bastante interesante luego ya lo que sería el golden pocket final justo 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 en 52 mil 889 que coincide con que con el soporte natural entonces está bastante bien está bastante bien pero todo esto tendría que ir el precio hasta aquí luego caer y que nos coincidiría si caemos nos coincide con la línea de tendencia con esta zona de 50 con que la la onda 4 coincidiría con la onda 1 a la perfección se solaparían perfectamente y luego ya nos quedaría una onda 5 qué es la que queremos no todo yo creo vamos a ver todo esto son simplemente mediciones son cálculos y efectivamente claro que esperamos ese retroceso por supuesto por supuesto tarde o temprano se va a dar por temporalidades ya vemos vimos el impulso 1 2 de apoyo e impulso 3 4 apoyo posiblemente ya vamos es un dibujo de ahora llevamos llevamos tiempo y viéndolo no vale ahora actuación si yo he comprado en esta zona vale que hemos comprado porque si estás en el tipo si está más o menos más está viendo los vídeos hemos comprado vale como hemos comprado escalonado en varias zonas hemos comprado escalonado en la parte inferior ahora bien como estamos vendiendo en el momento que pasamos este máximo relativo anterior a partir de aquí podemos empezar a hacer ventas en función del punto donde nos encontremos y yo empezaba a hacer ventas hasta donde la última que hice fue en la parte superior del tp2 vale pero hasta aquí yo he vendido una parte no lo he vendido todo ni de coña y es lo que digo siempre aunque llegues al final hay un porcentaje que va tienes dos formas de hacerlo dos formas que fíjate que estoy te voy a regular me la gafas otra vez pero ésta no pero la normal es y dos formas como yo lo hago vale o me dejo un 25 por ciento vale cuando llegue a ese punto ya digo me salgo dejo un 25 por ciento que huele o dejo un tercio vale puedo hacer o tres tercios vale o cuatro cuartos con esos 25 por ciento huesos 33.3 por ciento ese tercio vale eso ya va a gusto de cada uno como cada uno lo quiera ver si quiere dejar más y dejar menos gestión de riesgo vale personalmente yo prefiero tener recuperado yo lo que hago es un 25 como norma general recupero es 75 lo tengo de esta entrada estamos hablando de una entrada de trading no estamos hablando de hold no estamos hablando de otras entradas estamos hablando de esta en cuestión vale porque esto es un trade aquí hubo otro trade vale a pesar de que hemos visto no decía no es que aquí estabas como muy oso no estaba oso yo cuando os lo pregunto vale los que seguís en el canal yo estaba oso aquí yo estaba yo creo que estaba realista de hecho es que puse como realista en los 28 mil 750 que no llegamos pero jodo es que no era de oso es que me equivoqué por ciento cien pa vamos a ponerle no es que ni siquiera hacen por 500 dólares me equivoqué yo creo que fui bastante realista que podíamos habernos ido a 24 por supuesto era una posibilidad pero más allá de eso no sé decirme lo oye porque a veces a lo mejor yo comunico de una forma y vosotros los lo tomáis de otra y eso me gustaría que fluyera mejor vale yo creo que entre todos si lo hacemos mejor pues ya lo acepto todas las críticas siempre las que son constructivas las que son de tontos no entonces yo creo que esto es una crítica constructiva y a mí me gustaría por eso poder comunicarme bien con con todo el personal muchas veces también en esta zona hablando de futuros que cayeron un poco más pero vamos que tampoco no sé de hecho discutía bastante con alguno de los tremendistas bajistas yo de hecho oso no soy ya soy un buitre tiburón buitre estoy le vas a hacer la nueva especie no el tiburón buitre estáis esperando a zapado a que baje el principio a cenar bien entonces ahora mismo que estamos esperando efectivamente igual que aquí tuvimos un impulso un retroceso de después de este impulso sea aquí sea aquí sea aquí sea donde sea no me importa eso no importa va a tener un retroceso vivimos de retrocesos y a mí lo que me importa es el diferencial que yo voy a conseguir entre mi punto de retroceso y mis puntos de venta vale entonces si yo empecé a comprar aquí y empecé a vender aquí vale como mínimo entre un punto y otro voy a estar sacando aproximadamente entre un 28 25 entre un 25 y un 30 por ciento vale aproximadamente de ese trade vale que va con una parte de tu cartera no va con todo ni mucho menos vale es uno de tantos al cabo del año se hacen un montón entonces ahora que estamos esperando pues que este impulso tenga un retroceso alguien que diga no no es que te vas a quedar fuera que no me voy a quedar fuera que ninguna tontería es una tontería que este impulso tendrá un retroceso x el que sea no me importa será aquí será quise aquí donde sea donde vaya viendo que pueda ser una zona compraré y a partir de ahí pues ya veréis donde realizo mis ventas en función de la posible subida que creo que puede tener ya está todo bien planificado bien hecho tienes una estrategia y yo no la cambio por mucho que ahora esto se vaya tú de moon y siga si seguirá ese 25 por ciento para arriba y ya veremos dónde y hasta dónde y hasta dónde tiene el retroceso o sea que alguien me diga que no existen los retrocesos porque ojo 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 este retroceso vaya mierda de retroceso jajaja ahí va pero si es un 17 por ciento hostia pachi bueno está malo entonces vivimos de eso vimos de retrocesos y alimentamos y nos alimentamos de los retrocesos las zonas estas zonas que luego que también hace mucha gracia no decimos que son muy provechosos estos canales es que es muy fácil porque está en rango y hay comentarios escritos pero tú dices eso pero perdiste aquí entonces no hay una fórmula mágica vale esto tenerlo en cuenta siempre nadie nadie tiene la fórmula exacta para salir de las cosas siempre podemos cerrar no vamos a ir al punto exacto por eso digo de comprar y vender escalonado porque es imposible vale hoy es tenéis alguien que sigue y te dice compra justo en este punto y se cumple siempre y vende justo en este punto y se vende siempre vamos a pegaros a él como una lapa o a ella porque yo digo que eso no eso es mentira a partir de ahí hay estrategias que funcionan un poco mejor un poco peor y que cada uno tiene que personalizar a como uno es es decir si yo tradeo en diario y me encuentro a gusto en ese rango horario bien si yo lo hago en cuatro horas y me encuentro a gusto en ese rango horario bien no pasa nada si yo no quiero hacer futuros que le den por saco a los futuros no importa no es importante eso no es importante saber hacerlo todo sino que tú tienes un valor tú tienes unas características tú tienes un saber hacer que en el que te encuentras a gusto es el que tienes que hacer ya está pero eso en toda la vida no solamente con esto con esto más importante porque psicológicamente te puede destrozar y si no estás a gusto en una operación tierra las en ganancias sean pérdidas el momento de mercado que sea te sales y así a esperar tranquilamente tranquilamente no pasa absolutamente nada no hay que estar siempre dentro del mercado esto meteroslo en la cabeza yo sé que es difícil y que muchas veces sostís te pica estás viendo a la gente te llegan los vídeos si estás en alguna en alguna comunidad te dicen cuidado que en los fondos alemanes y esto se va a disparar entonces vamos a vamos a intentar intentar regularlo para que nos dé un vuelco la patata vale estas fuertes como el tiburón vale y ahí ya está a partir de ahí ves poquito a poquito en cuenta un año tiene 365 días que son 365 nuevas oportunidades que los bisiestos son 366 parece una coña pero pero es que es así todos los días hay cripto oportunidades y las que no son lo importante cuál es que es estar estar las oportunidades no se encuentran porque si se encuentran porque se están generando continuamente y estás si no estás no la tienes eso seguro y todos vosotros estáis con dos cojones sí señor o con dos huevitos o amaritos vale pero estáis de verdad entonces aprovecharlas intentar aprovecharlas coger de cada persona que escuchéis lo que os parezca más correcto lo que parezca positivo hacerlo vuestro no importa es que copiar si es que esto va de copiar que penséis que yo me lo sé yo no yo he copiado de una copia de otro he hecho un curso hecho otro hecho otro hecho otro hasta que he podido de alguna forma intentar proyectar eso en el que yo he generado y ya está pero vamos que hagas el curso del que hagas hagas luego otro y luego harás otro y luego harás otro es normal a lo largo de la vida tienes que hacer mil si no todo toda nuestra vida se acabaría primero de educación general básica bueno que ya no es así ahora es educación infantil y cosas de esas no entonces como nuestra vida no es verdad no se acaba en primer educación infantil sino que luego pasas al instituto después pasas a la facultad después tienes que hacer unos máster después puedes hacer otros máster después puedes hacer otras pequeñas y de todo vale pues aquí con esto pasa exactamente lo mismo se está aprendiendo todos los jodidos días bien dicho esto vaya rollo se solta otra vez y ya me estoy enrollando ya llevamos demasiados minutos vamos a ir rápidamente a al resto a otros van otras monedas vale bitcoin puede empezar un descenso en cualquier momento vale esto tenerlo tenerlo muy claro está fuerte sí otra cosa importante vamos a ponernos aquí en diario vale y es que nuestro amigo vito vito corleone le vamos a llamar ha subido un 336 vale hoy segundo día dos velas dos días pam pam está desatado o sea lo han recibido con mucho cariño velar de cuatro horas aquí tenemos velas de una hora tenemos hasta apps ya aquí y todo y vamos a verlo en velas de 30 minutos que ya empezamos a ver es decir ha pegado una subida ha querido subir más de la cuenta y bueno pues han dicho venga vale vamos a recoger algunos los oportunistas vamos a recoger beneficios vale vamos pues a lo mejor ahora resulta que tengo que venir te quedan aquí 22 minutos tengo que venir a esta zona tengo venir esta zona tiene que hacer un soporte o ya veremos no de momento la valoración salió al mercado aquí en 42 estará en 43 35 está por encima de salida lo intentaron llevar abajo al en bueno duro 30 y 30 de 60 minutos y a partir de ahí para poco no a paro de crecer pues ahora pues estamos en gráfico de media hora si nos ponemos en 15 minutos pues quizás veamos un poquito mejor que lo que está haciendo es una banderita aquí tranquilamente y ya mañana dios dirá pero bueno que tiene encierra en el mercado decía decía un sabio en la comunidad cierran y a su casa y nosotros siempre tenemos el resto de mercado abierto pues bueno como también hay todas estas cosas van evolucionando como el mercado las acepta como empiezan a ir teniendo poco a poco volumen esto evidentemente es nada no nos dice absolutamente nada porque dos días en gráfico de 15 minutos pues no vemos nada pero bueno de momento la bienvenida ha sido buena porque porque tenemos dos días y dos días pam pam velas verdes eso está muy bien el volumen más o menos muy similar y cuando en cuanto termine pues ya ya veremos a ver cómo baila miguel bien volvemos aquí nuestra gráfica ya hemos puesto solapada esta zona de soporte posible ¿vale? como estaría al final media si posible zona de soporte recordamos que la línea blanca es la cierre mensual del mes anterior del máximo mensual con lo cual nosotros para nosotros cualquier cierre por encima estaría bien porque generaríamos también aquí una zona de soporte fuerte muy fuerte todavía quedan diez días para para cerrar este mes con lo cual bueno tranquilidad en ese aspecto pero vamos bien más cosas vamos a las a las a las altcoins bueno compound se está aportando bien hay un cinco y pico por ciento vamos a ver los padres contra el dólar ganadoras perdedoras no tengo peticiones así que haya que haya visto por cierto una cosa que se os quería decir es que yo no os voy a mandar ni un whatsapp ni ni mi teléfono de españa con lo cual es un más 34 no son más 44 no son más mierda de estas que destafadores que no hacen más que continuamente esto es así esto es así yo procuro borrar esos comentarios esas mierdas pero se cuelan vale se cuelan y que yo no os voy a hacer es que me ha pasado ya me ha pasado ya ya me ha mandado el primer correo electrónico joder yo confiaba en el canal y resulta que me han robado esto tal amigo yo lo habéis solo digo y ten claro si a ti te hace una oferta alguien que no conoces que no sabes que se hace pasar por mí además claramente se hace pasar por mí y tú has caído chico a mí no me cuentes historias vale pero os lo vuelvo a avisar es que le han quitado a un tío 300 pavos o 200 y pico pavos tampoco es nada no pero joder no es que era por probar ya ha probado porque tú has querido y la responsabilidad es tuya única y exclusivamente tuya de lo que tú inviertas en lo que sea es tuya te digan lo que te digan tuya y más cuando te están estafando claramente joder no voy a venir os asoplaros detrás de la oreja deciros jamás nunca nada lo diré públicamente aquí en el canal o el canal vip o en el canal de discord pero aquí sea por un comentario estamos locos ayayay todavía si todavía crecen los gnomos pues pasa lo que pasa bueno te están bajando nada más tvk badger mainframe mft creo que alguien me pidió un topo puede ser pero si me suena me suena está bien porque simplemente está por encima de la medida de 200 ha pasado más 20 y ahora según la tocado está rebotando principio si el mercado sigue como está ir a ir a todas estas zonas de cierres anteriores altos máximos relativamente máximo de una zona de resistencia que tiene romper para venirse aquí a los 0 19 bueno más o menos así algo de pronto esto es en la parte negativa que es muy nada nada el porcentaje de cambio vida hoy los labricades están subiendo un 50% no me lo madre mía su estudio más a 0.06 hay que vender los libraries madre mía a lo mejor es que tiene algún fundamental alguna cosa guay que está pasando y se han disparado ya veremos de momento para los que estáis siguiendo library y demás yo cada vez cada vez que tengo x pues los mando al exchange y en el momento que veo algo así no así yo creo que los puede esperar bueno tengo ahí no me ha llegado a 08 borra de 08 claro es que no lo he bajado con la media de 200 de momento como veo que la media de 100 tengo claro que es una zona es un una resistencia tenía puesto en 08 venta pero no se me ha hecho evidentemente tendré que ver en el exchange bueno no porque esto es bitrex o sea que no se me ha hecho ya os digo yo que no entonces a no ser que mañana se lanzase pues no se venderían entonces yo que de vez en cuanto lo que hago los envío y ya está es igual que los presets de los pre estos de del buscador que si no lo tienes el pre instala del hoy en vez de buscar por google busca por aquí como están los pre por cierto vamos a verlos pre search vamos a buscar en coin market cap 0 33 33 centavos a cara si vendo si vende los mil cada mil te dejan venderlos serían 330 dólares no está nada mal cada toque rico rico y seguramente puedan pegar otro otro impulsito en breve tienen buenos fundamentales y bueno pues cada vez está más extendido y todo por hacer lo mismo que haces todos los días con con google es decir haces tus búsquedas te van dando tokens aquí no lo estoy viendo los tokens no está un poco como cortado a ver ahí ahora sí yo voy sumando tokens y cuando llega a los mil me los puedo enviar a mi exchange los cambio y punto pelota pero como me lo regalan pues lo que hago es guardarlos en el chile y cuando tienen un buen precio pues han estado en 0 50 en estado 0 40 y tantos pues un poquito mejor que en 0 33 no pues hoy se venden bien y por esa casa parece el año 300 400 servitos yo que sé no es que sea para mucho pero oye para para son como 500 dólares pues para darte tú un caprichito o yo que sea una para extra o parte una parte de unas vacaciones ya se regaló a la mujer a la novia o al novio a lo que sea igual está bien me estoy enrollando o dejo el link por aquí pues si alguno quiere hacérselo la verdad que sea el primero el que más está ganando cts y 28 por ciento cago en fiar se me ha escapado cts y fiar muy bien criterium luna a luna hace poca me habéis preguntado por luna pues mira ahí lo tenéis tirando para arriba muy bien grt celo igual muy bien muy bien se tiene que venir primero aquí a los 71 y después venirse a los 76 para romperlos vale de momento luego ya veremos solana 10 por ciento ha llegado al primer objetivo vale porque sería un primer take profit con ganar beneficios tomar beneficios vale tomar beneficios está bien pero veis que tocó una vez y se vino abajo tocó otra vez en la zona se vino abajo vamos a ver esta vez rompe pues se vendrá directamente a los 191 light coin muy bien está haciéndolo este colega bien está haciendo lo que tenía que hacer ha pasado a media 200 ya ha salido disparado disparado los hijos predilectos del bitcoin ya lo dije el otro día van a hacer lo que hace bitcoin y están están muy fuertes está el mercado muy fuerte dota también el 8% vais a por el máximo anterior lo tengo vamos por lo tengo claro siempre digo esa expresión es la forma de hablar yo creo que una vez que pase esta zona de los 0 45 73 se irá a pasar los 0 47 y pico 0 48 de máximos eos que decíamos está castigada estatal de este cual pues mira contra el bitcoin un poco más evidentemente pero contra el dólar por lo menos despertando un poco cosa que viene muy bien normalmente antes de que despierten contra el bitcoin tienen que tener este despertar esta mini algo inciso ya veremos si es una subida es una coincisión todavía estamos empezando si es una coincisión primero se dará contra el dólar y después contra el bitcoin porque primero acompañan a dictó en contra el dólar luego el dólar es el bitcoin o baja restampa su dominancia cambia y las altcoins suben contra el bitcoin vale y contra el dólar entonces bueno faiko y muy bien otros y pico por ciento perfecto boson protocol otros 6 big sushi otros 660 muy bien está perfecto compound a los cinco y pico ya lo teníamos visto de el mtl me hace más hacía tiempo que no había el catarro que se ha pegado tiene mucho que recuperar el tlm rey en que me saltó la alma ayer efectivamente y así ha sido la tipeza tira para arriba y bueno pues ya hay cosas raras ya por debajo del 5 link está bien aquí muy bien la media 200 así la pasas y la pasaya salida donde se va a 36 mir mir muy bien saliendo de la de la castañita de la de la un suelo dos suelos romper línea de tendencia seguramente se va a ir para arriba de momento primer objetivo lo tenemos aquí en este máximo en 3 con 28 que coincide con la línea de tendencia o sea bueno la media la media 50 desde el punto actual ahí estamos hablando de un seis y pico para lo que lleva muy bien vale o gen vamos en chin cuatro y pico y ya bueno ya empezamos con con puntos que bueno vamos a ver que tenemos aquí que tenemos que ir a la lista para descontar bitcoin para que veamos hoy dios mío ay dios mío ay dios mío ocho y medio seis y seis muchas pequeñas pérdidas por el diferencial es normal y en el lado verde son buenas por las típicas lo normal y en el lado verde los de briegueis un 31 ahora que hay cambiarlos contra bitcoin pero fíjate está metiendo caché bien y yo y yo atendiendo lo que tengo que tener a ver en estos días es lo que me queda no hay más es lo más importante entonces bueno luna muy bien un 8 por ciento contra bitcoin toquecita la zona de soporte y para arriba celo igual media 200 bueno en realidad 100 no ha llegado a 200 no ha tocado y para arriba luego tenemos solana bien también rebotando perfectamente light coin muy bien vamos a ir a ser un poquito de madre después de la caída que lleva o a resistir a dente dentro me interesa bastante vale perfecto está rebotando muy bien desde la ema 20 aproximadamente vale dot también a ver si rompe esa resistencia que tiene y se va a los 74 mil 140 estos y aproximadamente y bueno ya las restos de ganancias son pequeñitas bueno vamos a terminar con el bitcoin que está muy fuerte está más fuerte que el vinagre en cuanto a estar recuperando la esa vela que estaba haciendo ahí tonta bueno queda una 40 o sea que todavía puede pasar cualquier cosa pero está muy fuerte sigue tremendamente fuerte yo importante indicativo vale sigue siendo esta línea de tendencia en el momento que venga y se apoye puede ser un latigazo para arriba o puede ser perderlo vale ahí tenemos que tomar una decisión importante y audio si alguien quiere meter algo pues que lo meta y un poco sea algo pequeñito porque este es fuera vale una cosa pequeñita y que tira para arriba cojón uno que tira para abajo ya mejorar la posición pero pequeñito no te no te no te infles no persigas el precio no hagas el loco porque llegará el momento en el que caiga vale recordarlo siempre así que mantener la liquidez y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña